Hola, soy José Ángel, tengo 22 años de edad y soy técnico en la empresa Ferrocarril. ¿Cuál es tu sentir de esta música? Bueno, esta música trae mucho que sentir porque después de tanto tiempo de estar separados y por esta enfermedad, te anima a volver a reencontrarte con tantos jóvenes, con esas personas que son como familia de uno, porque así lo sentimos. Y entonces te anima, te toca el corazón, te toca el alma. Y es una música que atrae mucho. Y por eso es que nos gusta tanto a los jóvenes y nos llama la atención. Al usar ritmos o estilos o géneros musicales contemporáneos y ponerle letras religiosas cristianas. ¿Nos ayuda a llegar a la periferia? Pienso que sí, porque debemos de centrarnos que hoy por hoy hay jóvenes de muchos pensamientos diversos. Y entonces es la forma que nosotros encontramos para que ellos comprendan nuestro sentir. Y no es más que hallar un Dios que siempre está con nosotros y que a veces se nos olvida. Y pensamos que es un paradigma, que es algo en específico. Y nos damos cuenta que Dios puede estar en cualquier lugar y de cualquier manera. A aquellos jóvenes que quizás no están allegados a la iglesia cristiana católica, pero quizás al escuchar esta música, ¿les dejará un mensaje? Pienso que sí, porque de cualquier ámbito que tú lo mires, de cualquier ámbito que lo escuches, está el mensaje presente que Jesucristo siempre nos va a salvar. La música tiene una amplia gama de ritmos, estilos y géneros. ¿Qué le dirías a quienes les gustan ritmos más conservadores? A los que les gustan ritmos más conservadores, simplemente lo animaría a dar un cambio, porque no solamente debemos centrarnos en aquellas cosas que nos gustan, tenemos que estar abiertos al mundo y a los nuevos ritmos y a las nuevas situaciones que se nos presentan en la vida. ¿Y a quienes les gustan ritmos más contemporáneos, qué le dirías? Bueno, a los que les gustan ritmos más contemporáneos, les digo que aquí pueden encontrar en esta canción todo lo que les gusta, porque es una mezcla, como decíamos anteriormente, de ritmos y que le llama la atención a todo aquel que les gusta la música. ¿Crees que se puede evangelizar con la música en cualquier estilo? Pienso que sí. La música es la manera más sublime de hablar a los distintos corazones, porque la música tiene ese don de tocar el alma, de tocar el corazón, de tocar tu propio ser. ¿Qué les motivó a participar en este Challenge Jornada Mundial de Jóvenes 2021? Los motivos fueron muchos, pero pienso más que todo que el principal motivo es ayudar a aquellos jóvenes que lo necesitan, que con nuestro propio esfuerzo vean que los jóvenes estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. ¿Cómo se organizaron para obtener este magnífico resultado? Fue algo grandioso porque aunque los jóvenes aquí en mi parroquia pensamos de manera diferente al llamado de este Challenge, nos dio un ánimo diferente, algo que nos salió de dentro y nos organizamos rápidamente para preparar este producto para que fuera de su agrado, a los pies de nuestra madre, que siempre nos apoya. Y pienso que ha sido un producto muy bueno gracias a esa organización. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo esta entrevista en este momento? Bueno, a las personas que están viendo esta entrevista en este momento, les soltaría darle like. ¿Por qué? Porque es un mensaje que estamos dando a los jóvenes desde el cobre, la tierra de la madre, que siempre lo tendremos presente, siempre estamos en intercesión por ello, para que encuentren el camino y siempre tengan paz en su vida.